Amor Amor, no es que te quiera fastidiar Si estoy tocando el tema una vez más Es que siento tristeza Y cada vez me duele más Imaginarte con él Amor Sé que he sido yo el ladrón Y yo Quien provocó esta situación Pero si me amas como yo Amor entonces déjalo Y acabemos con este triángulo Amor Amor Sé que he sido yo el ladrón Te juro que no puedo más No estoy conforme con lo que me da Esos besos a media No me bastan No me llenan Y me muero de celos Y ansiedad Un amor Un amor entre tres No sustenta Eso es tan solo para dos Y por eso quisiera Que de una vez Decidas hoy O te quedas conmigo O te quedas conmigo O me dejas Tienes que decidirlo amor Tres no hacen pareja O tú y él O tú y yo ¡Vamos! 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 Y por eso quisiera Que de una vez Decidas hoy O te quedas conmigo O me dejas Tienes que decidirlo amor Tres no hacen pareja O tú y él O tú y yo ¡Vamos! ¡Vamos!